Monalisa Nadie sabe lo que ocultas al mirar Nadie sabe si sonríes de tristeza Nadie sabe si eres sueño o realidad Esa risa Monalisa habla de amor O tal vez de un destrozado corazón No es posible que un hombre te haya amado Y besado y olvidado Eres fuego y pasión mi Monalisa O solo frío y desolado corazón No es posible que un hombre te haya amado Monalisa Monalisa la de mística sonrisa Nadie sabe lo que ocultas al mirar Nadie sabe si sonríes de tristeza Nadie sabe si eres sueño o realidad Esa risa Monalisa habla de amor O tal vez de un destrozado corazón No es posible que un hombre te haya amado Y besado y besado y olvidado Eres fuego y pasión mi Monalisa O solo frío y desolado corazón Ok, muchísimas gracias por solicitar esos temas compadre Vamos a enviar un saludo muy especial para mi amigo Alfredo Nuestro amigo Alfredo Ávila Muchísimas gracias por invitarnos Nosotros siempre, siempre atentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video